Lo que estabas haciendo antes de este momento, ya no importa. Suba el volumen, presta atención, que ahora estás escuchando Sin Roteo Podcast. Después de todas las demandas que tienen aquí mismo en Nueva York, todavía tienen una demanda Facebook y Meta como compañía, por lo que fue eso mismo, los algoritmos de ellos están a lo loco, cuando se trata de los chamaquitos y la obesidad. Ah, sí, como este, Mental Health. Ajá, ahora mismo demanda actualmente, especialmente con Nueva York City, contra Meta y esa mierda. Y es por eso, por lo que estamos hablando de los algoritmos, que hoy en día tú te puedes meter, eso es lo que dicen los rabbit holes, a la que tú te fuiste en ese hoyo negro de video por ahí. Para iniciar el algoritmo, literalmente tienes que resetear la cuenta, tienes que darle clear a tu historial completo para poder resetear. Eso es otra cosa, mucha gente no sabe que cuando te pasa eso, tú puedes ir a la cuenta de ti, bueno, por lo menos en TikTok, y tú le das a resetear al history y todos los videos que tú le hayas dado like y toda esa pendeja, pues te resetea el historial y te empiezan a salir cosas diferentes. Ahí está, ahí aprendieron algo del TikTok, para que no se salgan los perros tristes. Cierto mundo, Taylon, en TikTok, estamos por ahí, subiendo clipsitos, activando la vuelta. Yo tengo que abrir un TikTok ahí para sin rodeo, a ver, para poner clip así del show, porque... Empezar, loco, TikTok es donde está todo el mundo ahora mismo. Es que, mira, ahí es donde uno demuestra la edad. Cuando uno empieza con el... Ah, otra aplicación más nueva, ahora tengo que aprender a hacerlo. Por eso, cabrón, yo nunca entré a esta mierda de Snapchat. Nunca, nunca, nunca le metí a eso. Snapchat lo intenté, pero no me convencionó. Mira, yo abrí uno nada más, que si lo filtro, que si la pendeja, eso antes de que Instagram viniera y se copiara. Y lo hice por eso, pero en verdad, nunca, nunca, nunca le di uso. Yo por eso le digo... Yo por eso le digo a la juventud, en verdad, que... Es normal, porque ahora mismo yo me recuerdo cuando yo estaba un poco joven, como quien dice, para esos tiempos de MySpace. Pues cuando llegó Facebook, era como que, nah, ya, ya. Yo me quedo aquí en MySpace. Yo fui de los que me resigné como que un año o dos después de la salida de Facebook, cuando todavía MySpace no había caído. Yo todavía seguía con que, no, Team MySpace. Pero la realidad es que tú no puedes nadar contra la marea en esto de las redes. Hay otras cosas que tú puedes ser persistente y escoger tu propio camino, y sí, nadar contra la marea y ganes. Pero cuando se trata esto de las redes sociales, los trends son claros. Y a la que unos chamaquitos, la nueva juventud, identifica una red social como vieja, como la red que utilizan sus padres, yo digo que ese es el momento donde esa red social empieza a correrle el clock de desaparecer. Y es lo que está sucediendo actualmente con Facebook e Instagram. Hay chamaquitos que miran Facebook como que, yo, eso es lo que usaba el abuelo mío. El abuelo mío ahora mismo tiene un Facebook. Pero todavía en Puerto Rico, fíjate, todavía en Puerto Rico el Facebook corre todavía. Entonces el Instagram viene siendo la aplicación de los padres. No, el papá mío tiene un Instagram. Yo no me meto ahí a postearlo. Por eso nada más yo entro a Facebook. Yo entro más en Facebook por mi gente que están en la isla todavía. En verdad, porque ahí yo chateo con ellos, lo que sea. Que si los veo, veo lo que está pasando. Porque en Instagram, coqui, coqui. Y no dudo que en los próximos cinco años va a salir otra cosa más. Como trató de ser threads en su momento. Como que competencia a lo que fue Twitter. Y es que simplemente a mí Twitter fue otra más. Que Twitter yo nunca le puse interés, nunca le puse amor. Y que eso de postear una frase o una. Todavía Twitter se mueve fuerte, pero es más como que para información. Sí, es que tú encuentras a todos los activistas. Los activistas. Yo estaba viendo eso, tú lo encuentras ahí. Pero. Los líos están en Twitter. La generación está activa ahí en Twitter. Yo Twitter cuando salí al principio, como que lo usé. Era algo nuevo. Después como que me salí por años. Bueno, ahora que me he estado metiendo más en lo que está pasando en el mundo. Y tú estás jodiendo. Pues entonces yo me meto a Twitter. A veces que si sale un video. Y ya tú sabes, viene Instagram y lo censuran. Viene Facebook y lo censuran. En Twitter tú lo consigues. Y más ahora desde que lo cogió Elon Musk. Eso es tierra de nadie allí. X. Yo todavía no. Ah, cabrón, pero eso de X, eso es mierda. Todavía la gente le dice en Twitter. Y cuando yo envío un tweet, ¿cómo tú le dices? Un X. Yo le tiro un X. ¿Te entiendes? Le tiro un X. Todavía un tweet. ¿Te entiendes? Que todavía la gente dice en retweet. Cuando lo repostean. Pero este. Sí, ahora que yo estaba entrando así. Porque como, bueno, los videitos. Como, pues, yo estaba hablando en uno de los episodios de Sin Rodeo. Que yo estaba hablando sobre la situación de los migrantes. Corillo, vamos a dejarlo aquí. Esto es Sin Rodeo. No olvides suscribirte. Si no estás viendo donde no estás viendo. Veas a YouTube. Suscríbete a la vuelta. Sígueme en mis redes. Mundo Taylón. Son todas las redes del canal. El Twitch. Todas esas jodiendo. Ahí fue. Si ya tú sabes, dale para allá. Danos el like. Déjanos tu comentario. Activa esa campana. Suscríbete por ahí para abajo. Si no estás escuchando vía podcast. También te pido. Dale follow al podcast. Y comparte, comparte, comparte. Esto será hasta la próxima familia. Esto es Sin Rodeo. ¡Wooop!